a usted se le está proponiendo para que pueda aspirar a un cargo de elección popular en San Pedro Sula, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, mire Bebeto, usted mejor que cualquiera conoce nuestros inicios de donde venimos, hemos luchado hemos trabajado desde muy abajo y hemos sido los grandes de la sociedad y la sociedad en particular del fútbol yo lo que le digo es que si la gente quiere que uno trabaje que uno les puede servir y lo aceptan y si son ellos los que deciden pues obviamente podemos dar el paso, en ese sentido yo creo que ya es momento en que todos los que estamos en la sociedad saquemos la cara, demos un paso al frente y si la gente reconoce y así lo requiere, pues obviamente estamos dispuestos Y si se tienen ideas y si se quiere colaborar y apoyar la única manera es aspirando y llegando estamos hablando que este cargo sería para la alcaldía de San Pedro Sula Mire Bebeto, ahorita no quiero decirle a ciencia cierta que es si hay un grupo de personas que me dicen que puedo servirle a la ciudad desde otro desde otro punto desde otra de otro lado con servicio a la a la sociedad obviamente yo estoy reiterativo en esto que para hacer eso uno debe contar con el apoyo de la gente si la gente así lo requiere pues obviamente siempre he sido una persona que estaba al servicio de los demás y siempre estoy muy agradecido con esta ciudad con el Club Deportivo Maratón por lo tanto siempre voy a estar dispuesto a trabajar por la gente Podríamos conocer de nosotros sabemos que su afiliación es el Partido Nacional quien es el precandidato con el cual usted podría buscar una candidatura no me no me gustaría anticiparme a situaciones Bebeto ¡Gracias!